hola a todos bienvenidos al canal ni toys and craft a quienes recién nos visitan les cuento que ya tenemos tejido todo el proyecto de la muñeca cande es decir tenemos ya cabeza cuerpo brazos piernas también tenemos tejidas las zapatillas y este hermoso top el día de hoy vamos a tejer este precioso short estamos utilizando un hilo muy bonito que es de algodón y que tiene unos matices o degradados que simulan el jeans se llama jeans light también de la marca círculo y este va a ser el tono que vamos a utilizar para la muñeca que estamos ahora en proceso vamos a trabajar también con un crochet de 3 milímetros para poder lograr esta pieza empezamos amigos con el tutorial vamos a empezar tejiendo una base de cadenitas y vamos a tejer un total de 28 cadenitas aquí tenemos dos tenemos tres cuatro cinco y seguimos así hasta llegar a la número 28 estas 28 cadenitas que ya las tengo listas tienen que asegurarse ustedes porque van a depender también del material que ustedes utilicen en su país de que esté rodeando todo el contorno de la cintura entonces en mi caso cumple con ese objetivo está rodeando toda la cintura y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a tejer una cadenita más que va a servir para levantar la fila y a partir de la siguiente vamos a empezar a trabajar con un punto bajo en cada uno de los puntos quiere decir que en la fila número 1 vamos a tener 28 puntos bajos llegamos al último punto de esta primera fila y voy a tejer una cadenita para iniciar la vuelta número 2 giro el tejido esa cadenita solamente me sirve para levantar la vuelta la saltamos ya a partir del siguiente punto empezamos a tejer nuevamente un punto bajo en cada punto entonces estas filas las vamos a trabajar así de ida y vuelta y lo que vamos a hacer es voy a tejer la vuelta número 2 con 28 puntos bajos y también la tercera vuelta con 28 puntos bajos terminamos la fila número 3 y vamos a empezar ahora la fila número 4 para la fila número 4 vamos a realizar lo siguiente vamos a tejer una cadenita giramos el tejido y vamos a hacer un aumento al inicio es decir dos puntos bajos al inicio y luego un aumento al final de la fila entonces quiere decir de qué al finalizar la vuelta número 4 vamos a tener un total de 30 puntos bajos solamente realizando aumento al inicio y al final de esta fila ahora vamos a iniciar la vuelta número 5 tejemos una cadenita y vamos a tejer la siguiente serie vamos a tejer 1 2 3 4 y 5 puntos bajos luego vamos a tejer un aumento esta serie vamos a trabajarla durante 5 veces y al finalizar vamos a tener un total de 35 puntos bajos vamos ahora por la vuelta número 6 como siempre tejemos la cadenita de inicio y en esta serie vamos a tejer 1 2 vamos con 3 4 5 y 6 puntos bajos y luego vamos a realizar un aumento esta serie se trabaja también durante 5 veces y al finalizar vamos a tener un total de 40 puntos bajos ahora para la vuelta número 7 vamos a unir la pieza y para esto miren lo que vamos a hacer doblamos la pieza por acá y pasamos hacia el primer punto y lo que vamos a hacer es cerrar ven entonces aquí ya estamos uniendo ambos extremos y está esta parte va a quedar hacia la zona lateral como les voy a mostrar al final entonces qué es lo que vamos a hacer ahora voy a trabajar ahora en este momento la vuelta número 7 para la vuelta número 7 tejo una cadenita para iniciar esta fila y lo que voy a hacer es tejer un punto abajo en cada uno de los puntos es decir que en esta vuelta 7 7 que ya está cerrada tejeremos los 40 puntos bajos hemos llegado aquí al último punto y lo que voy a hacer es unir con el primer puntito con un punto raso o deslizado y por el momento yo voy a cortar este hilo porque les cuento que en este momento vamos a hacer la separación de las piernas esta zona va a quedar aquí hacia la parte lateral y esta pequeña abertura que hemos realizado durante las primeras filas nos va a servir para que la pieza entre con facilidad entre las piernas y luego vamos a colocar un lacito ahora si nosotros tenemos un total de 40 puntos lo que vamos a hacer es separar 20 hacia un lado y 20 hacia otro lado pero también hay otra consideración especial es que la separación va a estar dada por tres cadenetas vamos a empezar entonces y miren voy a contar aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 esta zona para mí viene a ser exactamente la mitad y lo que yo voy a hacer es atravesar esta zona y ojo no es que esté atravesando la cadenita sino por dentro del punto porque necesito dividir 20 hacia un lado y 20 hacia el otro lado una vez que ya tengo atravesado aquí voy a incorporar el hilo y vamos a hacer un inicio giro esta pequeña el pequeño hilo hacia la derecha y jalo bien y ahora se formó un nudo y voy a tejer 1 2 y 3 cadenitas ahora qué es lo que voy a hacer vamos a dividir esta pieza con estas tres cadenitas y nos vamos hacia el lado opuesto entonces ahí también vamos a contar los 10 puntos bajos y acá tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 esta zona para mí es exactamente la parte central entonces voy a atravesar el punto y vamos a pasar y voy a unir aquí con un punto deslizado entonces la separación entre las piernas va a tener esto si va a tener esto para tener esas tres cadenitas para dar una mejor anatomía hacia las piernas del sol que estamos preparando ahora qué es lo que vamos a hacer miren voy a tomar nuevamente el punto y voy a levantar con una cadenita y lo que vamos a hacer es tejer por la parte que está hacia la parte superior de estas cadenas en la zona central miren acá y vamos a empezar tejiendo tres puntos bajos es decir uno en cada cadena tenemos aquí uno vamos por el centro segundo y vamos aquí por el tercero entonces tenemos aquí los tres puntos bajos y ahora nos vamos hacia los puntos que están en la separación y qué es lo que va a pasar como tenemos 20 puntos hacia cada uno de los lados vamos a tejer de la siguiente manera en la zona de la separación tres puntos bajos 20 que están aquí en la pierna y continuamos con estos tres puntos bajos entonces aquí tendríamos 23 y cuando te dejamos la pieza del otro lado de nuevo sobre estas cadenitas que realizamos en la zona media vamos a pasar por la parte inferior de las mismas tejeremos tres puntos bajos y al revés alrededor los 20 que nos quedan entonces en cada una de las piernas vamos a tejer un total de 23 puntos bajos entonces es así como estaríamos trabajando la vuelta número 8 no ya tengo aquí los 23 puntos bajos estoy en el último puntito y lo que vamos a hacer es cerrar esta vuelta número 8 con un punto deslizado para tejer la vuelta número 9 tejo una cadenita y sobre el mismo puntito empezaré a tejer con un punto bajo entonces qué es lo que voy a hacer siempre en esta zona de las piernas citas vamos a tejer vuelta por vuelta tejiendo con un punto raso para la unión luego una cadenita y volvemos a retomar el tejido y lo que vamos a hacer es tejer estos 23 puntos bajos hasta la vuelta número 11 que es lo que yo he hecho en la pieza original para que me quede de esta altura he terminado de tejer ya un lado si ustedes desean pueden prolongar el tejido el largo que consideren conveniente yo lo voy a dejar ahí y lo que vamos a hacer ahora es retomar el tejido del lado opuesto y yo voy a a hacerlo en este nivel recuerden que tenemos que conservar siempre los 23 puntos bajos entonces para poder incorporar el hilo la misma técnica hacemos un nudito inicial jalamos aquí y vamos a tejer los 23 puntos bajos uno en cada punto ahora recuerden tenemos 20 aquí y sobre estas tres cadenas que hicimos en la zona central también tenemos que tejer tres puntos para poder continuar al igual que hicimos en esta pieza para que no quede lugar a dudas de cómo se trabaja miren acá he dado y aquí 19 puntos nos vamos aquí justo en la zona central donde nosotros tejimos las tres cadenitas y vamos aquí por el punto número 20 vamos aquí por el punto número 21 vamos aquí por el punto número 22 y finalmente acá tenemos el punto número 23 entonces eso es muy muy importante que nos fijemos al momento de hacer la separación ya las demás filas recuerden cerramos con un punto raso deslizado cadenita al aire en el mismo puntito un punto bajo y continuamos el tejido la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesarias para lograr el largo del pantalón si es que lo desean o del short en este caso ya saben ustedes que estoy trabajando un total de 11 vueltas ahora ya con la pieza con las piernas terminadas lo que vamos a hacer en la abertura que quedó hacia uno de los lados vamos a pasar un pedazo de hilo también ustedes podrían colocar un pedacito de cinta con lo que dispongan a la mano para que decore mejor esta pieza y es como si estuviéramos pasando como si fuera un pasador de una zapatilla y el nudito va a quedar en la parte superior entonces con esta técnica evitamos colocar un botón en la zona central y va a quedar muy bonito voy a colocar esta pieza en la muñequita para que vean ya cómo queda el resultado final ya con la pieza colocada miren el nudito va a quedar aquí hacia un lado como cierra perfectamente y es del mismo color de la pieza pues no se nota y va a quedar aquí una decoración más en este caso yo he colocado el nudito hacia el lado derecho y en nuestra muñequita original lo coloqué hacia el lado izquierdo entonces una opción más para poder realizar el outfit de sus muñecas espero que les haya gustado esta muñeca que tiene ropita para poder retirar ustedes podrían personalizar la de acuerdo a su preferencia a mí particularmente me encantó y nos vemos amigos en un siguiente tutorial hasta pronto